una partida más de esta pendejada que llevaba rato sin subir y me la estaban pidiendo un poquito es para ser exactos del señor anime dragon ya aquí está tú aquí está el vídeo que quise esta vez me encuentro completamente solo porque me pinches quiere chomli no tiene teléfono el telepata no está esto está jodido ellos son los que me cargaban o sea así que vamos a hacer todo lo posible por ganar este asunto si quieren otro vídeo de free fire me va a poner mamón y luego a pedir cinco likes eso es lo que voy a pedir y si a una sola persona nada más le gusta esta sección de mierda créate cinco cuentas y dale cinco likes porque ya dije para mañana 31 que estamos a 30 y estoy grabando esta pendejada a las 10 y media de la noche no tengo que ir a trabajar a las 5 de la mañana o sea agradezcan que estoy desvelando me cabrón eso no sé qué es pero yo lo agarro como dice mi familia si te ofrecen comida no preguntes que esto agarra lo que llega mi consejo locos también les da si alguien es algo de comer no pregunten que ustedes agarren lo no hay nadie como en mi punto vídeo de happy sugar live que nadie lo ha visto se pasan eso me duele eso me duele me siento ignorado sobre todo usted todo rock senpai que usted está muy atento al canal me ha decepcionado no le voy a dar corazón al todo rock senpai no se lo merece ni al anime dragón tampoco verga 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 te pases de a estos perros a lol es una monster te pasas de verga incluyeron un nuevo coche apúntele bien ven aquí cabrón a los sicario entrale cabrón somos uno contra uno o sea solo de dos me tienen que atacar porque saben que no tienen oportunidad así impone yagami imponencias locas y solo por eso vale verga no me caí 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 no 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 era broma broder era broma no no eres fregón eres fregón eres fregón eres fregón no 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 opa jaja que vas a ser más fregón que yagami fregonerías locas te pases de verga se quedo atorado y eso como es posible o sea porque ya a mi face locos le pasan estas cosas órale culero ya te pusiste loco verdad mierga no apúntele bien no 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 quedaban tres güey quedaban tres creo que este güey era otro no era el mismo partida más a ver como queda este rollo chingue su madre porque me quedé con las ganas hello no 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 o sea me toca me toca alguien con armas ya tan rápido o sea porque me pasa esto a mi hello y hay otro pitcher me estoy me voy a aventar arbustazos a los sniper es todo lo que puedo hacer según veo es todo lo que alguien me intentó disparar no estoy loco no estoy loco alguien me intentó disparar o sea de esto va o que todos tienen estas armas la verdad no sé se están agarrando a balazos acá y yo aprovecho como la zorra que soy mira ideal perfecto bus bueno me acaban de joder y ustedes también porque yo voy a por este pinche video, ya dije 5 likes o esta mierda no vuelve hasta luego